Hola Israel, a unos minutos de que estrenes el Junior, el Mi Rey de los Capos, ¿cómo te sientes? A 10 minutos de estrenar el Junior, el Mi Rey de los Capos, muy contento, listos, emocionados, 16 capítulos, todos los martes a las 9 de la noche por Distrito Comedia. ¿Cómo fue que te llegó la idea de hacer esta narco comedia? Pues porque vi que el género de las narcoseries es un género muy exitoso, le va muy bien, hay películas, hay series, y así como pasó con las telenovelas que era el melodrama y alguien un día dijo, si el melodrama le va muy bien el formato, pues hagámoslo en comedia, pues yo dije, si a las narcoseries les va muy bien, pues hagamos una narcomedia. ¿Tú crees que las críticas te van a llover porque vayan a pensar que es una apología del delito? Mira, pueden pensar lo que quieran, pero no lo es, entonces como no lo es, o sea, a ver, no soy tonto, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mi carrera, es decir, yo sé perfectamente lo que estoy haciendo y no nos estamos metiendo con el narco, estamos haciendo una parodia de las series de narco, en una parodia de la realidad, no hay violencia, no hay drogas en mi serie, o sea, bien podría ser vecinos, donde hay personajes que viven en una vecindad, nada más que aquí son un cártel, pero lo que hacen son las mismas historias, simples y sencillas, como vecinos. Incluso cuando hay sangre o cuando hay balazos, me tardé un año en postproducción porque todos son efectos especiales, todo es como si fuera Disney, todo es en animación justamente para alejarnos de eso, y a diferencia de las series del narco, donde a lo mejor ciertos niños ven al Señor de los Cielos y quieren ser como él, aquí nadie va a querer ser como ninguno de mis personajes porque todos son profundamente pendejos e idiotas, entonces no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si existen puritas que lo quieren criticar, que lo critiquen, pero yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Por supuesto, tres años se tardó en que este proyecto viera la luz, ahora que ya está en televisión, ¿cómo te sientes de que ya lo van a poder? Pues ansioso de ver el resultado, me parece que es una superproducción, 143 comediantes en escena, desde Carmen Salinas y Alejandro Suárez hasta estandoperos que están empezando, locaciones increíbles, repito, la postproducción dura un año, la edición y la postproducción, siento que es un producto muy digno y es un producto punta de lanza que no se había hecho en este país. Por supuesto, y como lo decías, grandes comediantes, grandes actores tienes, ¿hubo alguien que te haya faltado para integrarse a este proyecto? Bueno, invitamos a mucha gente, es como todo, este es un medio en el que me gusta tu guión, no me gusta tu guión, al que no le gustó, pues no estuvo y al que le gustó, pues aquí está. Por supuesto. Oye, y también acabas de terminar una etapa con tu programa Más de Noche en Televisa, ¿cómo te sientes? 15 años y medio, sí, pues bien, o sea, bien porque ahora empiezo a tener tiempo para levantar los ojos, traigo dos proyectos nuevos, traigo un sitcom, ya está escrito, ya lo escribimos, y traigo un programa Sketches también, pero ya no quiero hacer, o sea, después de, yo trabajo desde que tengo 16 años, y decidí que ya no quiero hacer nada permanente, nada. Quiero hacer algo, 16 capítulos como esto, y descanso, y luego otra cosa. Ya nada permanente, ya, ya. Se decía por ahí que tú habías tenido roces con Adrián Uribe, justo por esta salida, pero ¿tú qué dices? Pues no, hombre, a la gente le gusta inventar todo lo que quieren. Adrián me parece un excelente comediante, Adrián no tiene nada que ver con mi programa, de que si lo ponen o lo que, o sea, nada, no, al contrario, yo le deseo que le vaya increíble con su nuevo proyecto, y además es alguien que, pues digo, lo conozco bien, hemos hecho algunos proyectos juntos, o sea, no somos amigos de irnos a comer, pero lo respeto, y respeto su carrera, y deseo que le vaya muy bien, y el sol sale para todos, o sea, no pasa nada. Claro, por supuesto, y bueno, volviendo a El Junior, ¿tú piensas que va a haber otra temporada? ¿Cómo crees que la gente lo va a recibir? Pues mira, yo creo que me la van a pedir, y es muy difícil de hacer, porque esto se hizo en pandemia, y para llegar a este nivel de locaciones y este nivel de... No se la pierdan, porque esto de veras, para volverlo a ver, le zumba y le rasga, entonces, pues vamos a ver si podemos resolver una temporada o dos, pero sería muy difícil por el tema del elenco, ¿no? ¿Te hubiera gustado tener un papel más protagónico en tu propia serie? No, 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 esta es una serie que la idea original es mía, me tocó dirigir algunas escenas, no, esto es otra etapa diferente, yo estoy contento con lo que está pasando, y también llega un punto en el que ya quiero dirigir y producir, y descansar también un poquito de actuar. Claro, y bueno, con tantos años en la comedia, en la actuación, ¿cómo te sientes en este punto de tu carrera? Bien, pleno, a ver, soy el director del canal Distrito Comedia, desde que me lo dieron lo puse en primer lugar de toda la tele de cable, sale, llevamos cuatro años consecutivos siendo el canal número uno de la televisión en cable, ganándole a Disney, a Fox, a Sony, la señal que tú quieras, nosotros somos el número uno en México. Entonces, habla de que sabemos hacer las cosas, que lo estamos haciendo bien, que lo hacemos con mucha pasión, y que sabemos de comedia, entendemos el género, es lo único que hemos hecho, entonces, muy bien. ¿Qué le dirías a tu público que todavía sigue pidiendo tus producciones? Pues que me esperen tantito, tengo que renovarme, este es un medio de renovarse o morir, por supuesto que les voy a dar cosas nuevas, pero necesito tener un tiempo para desarrollarlas. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.